familia católica y catracha la familia de las doces bienvenidos a esta transmisión de palabra viva les saluda a su hermana regina zavala y espero que todos ya se estén uniendo a esta transmisión mis hermanos que nos siguen en facebook bienvenidos mis hermanos que nos miran a través de youtube y usted que está en casa bienvenido también el día de hoy me acompaña lester o ceguera hermanazo cómo está todo bien muy bien gracias a dios mi querida hermana regina una enorme alegría para mí compartir con usted nuevamente un abrazo como ha estado todo por allá muy bien pues bendecida gracias al señor ya comenzando el otoño por acá y pues arrancando con mucha alegría esta transmisión de palabra viva y qué le parece mi hermano si nos disponemos a orar invitamos a todos a todos nuestros hermanos que nos miran pues que puedan poner sus intenciones que puedan poner verdad todos sus anhelos en esta oración para que nos podamos unir como familia que somos y vamos a decir ven espíritu santo ven y acompáñanos en esta tarde tú que eres consolador tú que eres dador de dones tú que eres dador de carismas concédenos la gracia de escuchar la palabra concédenos esa disposición y esa apertura a tu acción permítanos espíritu santo poder disfrutar de esta palabra viva la que nos acompaña escuchar para que podamos ser siervos para que podamos ser discípulos para que podamos ser esos misioneros a los que tú nos llamas a hacer en este hermoso mes de octubre en el que nos invitas a evangelizar en que nos invitas a proclamar tu nombre permítenos escuchar con mucha atención tu palabra para poder aprender más para tener palabras para otros para compartir tu mensaje con aquellos que tienen necesidad y mucha sed de ti nos quedamos contigo espíritu santo y te damos las gracias por tu presencia te damos las gracias por todo lo que tú haces por nuestros hermanos de su yapa medios y te damos las gracias por tu hijo lester a quien hoy señor has preparado a quien hoy has llamado y has invitado para que pueda compartir con nosotros esta palabra viva del día de hoy y nos quedamos reunidos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermano lester todos suyos muchas gracias mi querida hermana en este mes pues hablamos hablamos hemos hablado durante todos estos días acerca de las misiones en este mes de octubre como mes a la ideal para hablar de las misiones para apoyar las misiones vamos a hacer un recorrido sobre todo porque la evangelización es un tema de carisma no la evangelización es un tema de que el espíritu santo impulsa a poder llevar esa palabra a muchos a muchos rincones entonces le vamos a hablar de la evangelización y de los carismas los carismas pues que significan no es otra cosa que un regalo es un don es una gracia es una dádiva es un regalo que dios nos ha dado a través del espíritu santo a cada uno de nosotros y es que todo ser humano tiene cualidades todo ser humano tiene capacidades y esas capacidades vienen dadas por el espíritu santo y esa capacidad entregadas a cada uno de nosotros no son para guardarla sino al contrario son para ponerlas al servicio de los demás son elementos que nos ayudan a construir no solamente nuestra vida cristiana sino también la comunidad nos ayuda a edificar nuestro a nuestros hermanos a nuestro alrededor y nos ayuda a edificar también a cada uno de ellos a nuestros hermanos que nos acompañan en nuestra comunidad y y vea que al final de cuentas pues se nos ha insistido no que el estado este carisma son entregadas exclusivamente por el espíritu santo sin embargo va más allá de solamente un regalo del espíritu santo en realidad es una estructura formada y entregada a cada uno de nosotros a través de la promesa del padre y también a través de regalo de nuestro señor jesucristo para cada uno de nosotros es decir los carismas es la convergencia entre aquella santísima trinidad que nos quiere dar regalos constantemente y vea lo que nos dice la palabra del señor a través de primera de corintios capítulo 12 del versículo del 4 al 6 nos dice que hay hay diversidad de carisma pero el espíritu es el mismo diversidad de ministerios pero el señor es el mismo diversidad de dones pero es el mismo dios que obra en todos a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para el provecho común palabra de dios en ese sentido miramos como la palabra de dios nos habla de los carismas pero nos hace una secuencia muy bien estructurada diciéndonos que carisma es una gratuidad que es un regalo que es un don nos habla también del ministerio es decir aquel servicio aquel don que tú pones al servicio de los demás la función del servicio que tiene los carismas es único en nuestra iglesia y por último las obras es decir aquella actividad eficaz y aquella fuerza de dios que actúa glorificándose en los carismas porque glorificándose los carismas porque la acción que se ejerce y el resultado de la obra de los carismas es para la gloria de dios es donde dios actúa y es donde cada uno de nosotros damos testimonio de que el espíritu actúa obra hoy en día así como lo ha hecho a lo largo de toda nuestra historia y como lo ha hecho desde pentecostés sigue haciendo y actuando en cada uno de nosotros es decir mis queridos hermanos el carisma es la acción misma de la trinidad es la trinidad actuando en ti y a través de ti que habita en cada hombre que se desarrolla que desborda en espíritu y que desborda hacia el otro para edificarlo para hacerlo una criatura nueva para hacerlo un hombre nuevo al final de cuentas la misión es exactamente eso es evangelizar proclamar pero también dejar que esta fuerza de esta trinidad actúe a través de estos carismas es decir que el carisma es el funcionamiento que lleva a crear personas abiertamente comunitarias es decir que el carisma tiene un efecto comunitario en tu grupo de oración en tu movimiento en específico en tu iglesia en la eucaristía ese carisma trae consecuencias y las consecuencias siempre van a ser positivas cuando se refiere al espíritu entonces los carismas podemos entenderlos como aquel regalo que se nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos compartirlo con nuestros demás hermanos y vean que tenemos en la biblia la descripción de estos carismas a través de primera de corintios capítulo 12 versículo del 7 al 11 es decir hemos trazado una ruta de lectura a través de este capítulo 12 del libro de los corintios nos dice pablo que los los carismas son la palabra de sabiduría palabra de conocimiento fe sanación milagros profecía discernimiento lenguas interpretación de lenguas y estos carismas actúan hoy en día actúan en nuestra iglesia hoy en día por lo tanto no tenemos que encarcelar 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 no tenemos que encerrarlos no tenemos que coartarlos porque porque es la acción del espíritu santo y quienes somos tú y yo para poder cohibir esa acción misma la palabra de sabiduría es aquella palabra que el señor quiere transmitirnos para entender sus designios la palabra de conocimiento es poder entender dónde la acción de dios y dónde la voluntad de dios es ideal para mí fue aquello que nos impulsa a entender y a creer en todo aquello que no hemos visto pero que lo hemos sentido sanación hoy en día necesitamos este carisma que se desarrolle cada vez más en nuestros grupos de oración y nuestros movimientos sanación orar para que el espíritu santo pueda sanar a aquellas personas para la gloria de dios milagros hoy en día necesitamos milagros y siguen ocurriendo siguen ocurriendo en cada instante en cada esquina porque dios quiere hacer milagros y el milagro está en tu casa en tu familia cuando hay amor profecía todos aquellos eventos que el señor quiere que nosotros tengamos una visión para qué para poder impulsarlo cuando son buenas noticias y para poder evitarlos cuando son contraproducentes discernimiento cuántos de nosotros no necesitamos ese carisma discernimiento de entender aquello que es más conveniente para mí para mi comunidad para mi movimiento para mi iglesia discernir todo aquello que dios quiere hacer y actuar a nuestro entorno el dios de lenguas la o el carisma de lenguas ya la palabra del señor a través de la difusión del espíritu santo en pentecostés nos habla que en aquella región se derramaron el se derramó el espíritu santo y una de las consecuencias fue que aquellos individuos hablaban en lenguas de tal manera que todos los que estaban a su alrededor de muchos países de lenguas extranjeras podían entenderlo y esa es la invitación hoy a poder a través de este carisma poder a muchas lenguas a muchos idiomas a mucha gente que no necesariamente habla nuestro idioma pero que a través del espíritu santo vamos a poder enseñar este evangelio por lo tanto no puede haber excusa y la interpretación de lenguas pues ya nos hablaba el apóstol pablo que está a través de esta carisma que podemos interpretar lo que aquel hermano está hablando o orando cuando está en esta oración al final de todo mis queridos hermanos se necesitan hoy en día hombres y mujeres para formar una comunidad para formar tu movimiento para formar el lugar donde tú te estás desarrollando como miembro de esta iglesia católica y en esta misión evangelizadora existe solamente un único requisito hombres y mujeres dispuestos a entregarte a entregar absolutamente todo a dejarlo absolutamente todo atrás a no dejar en nuestras espaldas más cargas y ataduras la evangelización es lanzarte por nuestro señor jesucristo y poder llevar palabra a muchas personas que están esperando de cada uno de nosotros y en este mes de las misiones conocemos muchos héroes que han dejado todo su familia sus trabajos para ir a regiones extremas o a ir a regiones incluso anticatólicas y aún así han llevado esta palabra porque la palabra no se puede retener por último hermanos y como conclusión yo les quiero hablar que los carismas son una gracia que transforma son una gracia que renueva progresivamente lo hace también dinámica y permanentemente en nuestra vida hoy en día donde tú estás en este lugar donde estás escuchando y viéndonos dios quiere entregar este carisma permítele que te renueve permite que te y que permanezca en tu vida y en la de tu familia y por último ser algo tan importante se debe asumir la misión y la tarea con toda la mayor responsabilidad del mundo y no solamente me refiero a aquellos que hacen misiones en otros países sino que nuestra misión como católicos también está en llevar esta responsabilidad y esta misión a nuestros vecinos a nuestros amigos aquel con el que nosotros trabajamos a través de la palabra y del testimonio vamos a orar para que el padre a través de este momento de reflexión nos pueda acompañar y nos pueda impulsar en todo momento gracias espíritu santo gracias padre gracias señor jesucristo porque a través de esta santísima trinidad de la fuerza de su amor nosotros podemos sentir esos dones y esos regalos maravillosos que son sus carismas permíteme recibirlo con humildad pero también exponerlos y ofrecerlos a mi iglesia a mi movimiento para que ese impulso sea mayor y en épocas en las que se necesita cada vez más evangelizadores pueda yo decirte presente bendito dios nos abandonamos a tu misión y permítenos señor tener fuerzas para cumplirla en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y gloria al señor que hoy nos invita y nos confirma de que él es el que nos llama él nos envía para que podamos convertirnos en misioneros y desde ahí en casa mis hermanos podemos compartir todas estas transmisiones que vemos podemos compartir el evangelio del día también pues poder dar una palabra de aliento poder aportar con alguna ayuda poder aportar verdad a nuestros amigos a nuestros vecinos siempre hay una manera desde la forma más pequeñita hasta la más grande involucrándonos dentro de las necesidades de nuestra sociedad de nuestra iglesia católica y el señor hoy nos ha hablado Lester él ha estado grande con cada uno de nosotros y le damos la gloria a él ha llegado el tiempo de despedirnos yo muy alegre de haberle visto le envío un saludo desde aquí yo también muchas gracias nuevamente de compartir con usted y bueno al final de la misión es poder llevar este evangelio y en la misión en la que nos corresponda decir en donde estemos si me mandan a trabajar a otro lado pues ahí cumplir también con esta misión así es y con espada de dios lo hemos visto así nosotros por mucho tiempo trabajamos bastante en ir en viajar en poder ir al interior del país sus diferentes ciudades sus diferentes pueblos y hoy en día nos encontramos aquí frente a las cámaras y pues así lo ha dispuesto él y hay tantas formas realmente de poder llevar la palabra de poder llevar el evangelio así que no tenemos excusa cierto Lester no hay excusa absolutamente para nada y bueno dios ha contado con hombres y mujeres así que usted hermano que nos está viendo el señor lo ha llamado a su ejército pila así es y también no estamos solos como nos decía Lester contamos con el espíritu santo esos carismas que nos da y el apoyo de la más valiente de la iglesia esa es María y a ella también le vamos a dejar nuestras intenciones a ella también le vamos a dejar nuestra disposición para que nos guíe en este caminar así que mamá María te vamos a dedicar esta oración sabiendo que siempre está de nuestro lado sabiendo que nos aconsejas sabiendo que siempre estás ahí con ese amor maternal para levantarnos para ayudarnos en las pruebas pero también para consolarnos también para enseñarnos a orar y te vamos a decir mamita María Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ha llegado la hora de la despedida muy bien muchas gracias y hasta luego bendiciones a todos hasta luego mis hermanos feliz tarde y y y y y y y y y